No fui responsable de las sanciones que el partido a nivel nacional impuso a la dirigencia de Morena en Durango. No tengo nada que ver, aseguró Gustavo Santiago Pedro Cortés, quien afirmó que él sigue trabajando en coordinación con Enrique Novello, coordinador de programas federales para Durango. Pero en mi caso, pues, yo no tengo nada que ver con ese recurso. Ahora, ¿cómo es tu relación con el caso, por ejemplo, de uno de los sancionados, Enrique Novello, el propio Rosendo Salgado, Carlos Medina Alemán? ¿Cómo quedan las cosas en este momento? Pues, miren, yo con quien me estoy coordinando para los programas de Andrés Manuel es con Enrique Novello. Él, aunque esté involucrado en el documento, hay que ver que él tiene responsabilidades administrativas, no de partido. A quien le pega es a quien tiene una responsabilidad en el partido. Este no es el caso de Novello, porque él tiene responsabilidad administrativa. Los inhabilitan como militantes del partido para poder participar en una elección o ser candidatos en algún espacio de representación pública. Pero en el caso de Novello, pues, él está en la tarea administrativa, así que él está fuera de ese conflicto jurídico. No quiere decir que no haya sanción, pero no solamente por cosas de partido. De tal manera que nosotros con Enrique Novello, con quienes tenemos suficiente coordinación, porque él es el responsable estatal de la operación de los programas de los censos, pues, que se están levantando en el Estado. Entonces, pues, él está trabajando con muchas ganas. Y más ahora que viene Andrés, pues, nos están chicoteando para terminar rápido el programa. ¿Hay algún rompimiento con Rosendo Salgado? Pues, no hay rompimiento, porque no se rompe lo que no existe. Es decir, nosotros ya nos replegamos a la tarea administrativa, a la tarea que nos han estado asignando. Entonces, ese tema del partido está en manos de la Comisión de Honorio y Justicia y, bueno, alguna resolución va a haber. Para Canal 12 Noticias, con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz.